Vamos a ver cuántas estrellas de mar encontramos y las regresamos al agua Con la vaciante que hay, se quedan aquí en la orilla Una estrella de mar, vamos a tirarla al agua A ver si vive, pobrecita Vean otra estrella Vamos a ver si vive Otra estrella A regresarla al agua Vean, hoy hay un montón de estrellas, vean aquí hay otra A ver si sí viven Quédate aquí estrella Otra estrellita, son bien chiquitas Vean otra estrella, que se ve que lleva un poco de rato A ver si la salvamos El mar está lejos Vamos a dejarla en el agua Y justo otra estrella La más grande Estrellita Otra estrella de mar Chiquitas, pero Aquí hay otra No sé si va a tener Es porque la veo un poco rota, pobrecita En el agua, estrellita Vean otra estrella de mar Viva, tiene sus cositos rojos Vamos a correr Estrella vive Vean otra estrellita chiquita Juntas acá Bolsilla, falta mucho para que llegue al agua Estrellita Sí, sí no sé si va a tener una cuestión de salir